El cáncer colorectal, sumando ambos sexos, es el más frecuente en nuestro país. En torno a 25.000 personas son diagnosticadas de cáncer de colon al año en España. La supervivencia actualmente está situada un poco por encima del 50%. Cuando el cribado poblacional de cáncer colorectal esté extendido a toda la población española de una determinada edad, de los 50 a los 69 años, la incidencia de cáncer colorectal superará el 90%. De ahí la importancia de participar en los programas de cribado poblacional de cáncer colorectal. Si diagnosticamos el cáncer en personas en las que se ha hecho cribado, dos terceras partes son diagnosticados en estadios precoces, donde a veces solo con la endoscopia conseguimos curarles y otras veces necesitan cirugía pero no quimio. O sea, los diagnosticas mucho antes y por lo tanto el pronóstico es mucho mejor. Desde que sale un polipo pequeñito hasta que se hace un cáncer son más de 10 años, lo que nos permite tener allí una ventana para poder actuar y prevenir. Entonces tenemos mucha capacidad para poder interrumpir el proceso de génesis o en el cual se crea el cáncer de colorectal. Las pruebas de cribado son fundamentalmente de dos tipos, las que se basan en análisis de heces y las que se basan en pruebas o bien de endoscopia o bien de radiología. Con las pruebas de heces fundamentalmente lo que se mira es restos de hemoglobina humana en heces y con las pruebas de imagen o bien a través de escáner fundamentalmente o bien de colonoscopia, lo que intentas es ver con mayor detalle algo estructural, un polipo o una lesión. Desde la Asociación Especial contra el Cáncer recordamos constantemente la importancia de unos hábitos saudables de vida en cuanto a la alimentación, en cuanto al ejercicio físico, el tabaco, el alcohol, son todos factores que están relacionados con el cáncer en general y en particular con el cáncer de colorectal. Por tanto, es muy importante desde pequeños y a lo largo de toda nuestra vida mantener esos hábitos saudables de vida porque nos permitirán evitar enfermedades muy graves como el cáncer y otras más y además tener una mejor calidad de vida, vivir mejor, que también es muy importante.